¡Suscríbete al canal! 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 PINANG PINANG 5, ANGGUR KUPU 5 PINANG 5, ANGGUR KUPU 5 GULA 30 GULA BESAR 1 Kopi 20 Yang 150 ya PINANG 5, ANGRON PINANG 5, ANGemia PINANG 5, ANGENGUR KUPU 5, ITUL ILA KEOC sabar ya ini dulu ayy bau pisoan lagi banyak anak-anak gula 50 ya gula 1 kopi 2 anggur kupu 5 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 6 5 5 5 5 6 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 7 7 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 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 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 15 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 18 ¡Muñol! ¿Tanamos todo eso? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? y 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 ah saya bawa sendel nih bagaimana ya tadi tinggal di dapur boleh ah ¿Hara ni, Roma? 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 ¿Quieres ir a la casa? Sí, sí. ¿Quieres ir a la casa? ¡Ala! ¡Suscríbete! ¡Ala! 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 ¡Alguien! ¡Ala! Siang! ¿Ala? ¡Ala! hot tubo y yo hai ito tinggi nambut di sana kita di atas jadi ayah uh ¡Adiós! Suponía que nos vamos a ir. Vamos a ir a la casa. ¡Ah! 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 ¡Yay! ¿Cirpente o no? ¿Tробí K如果你 siste en la ca подобra? ¿LLAN A la monta de Trabajano agaminado o dentro? Todos tenemos aquí en la al GOMAD ¡Seminados! ¡Muy! ya kita lanjut lagi kita jalan terus ikutin gafro naik terus lari boleh Oh melekom sudah kelihatan itu hampir sampai melekom kita tidak ada motor jalan kaki saja adanya kaki jadi iya tahu jalan ini jalan bersejarah selamat menikmati lewat di sini iya Oh kalau sendiri kakak murah lewat sini ini ini sama jadi lewat jalan utama saja kalau sendiri lewat lewat situ tadi berarti ngikutin saja agak murah lewat jalan utama ya Y ya está. 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 hay un buen hay un buen de la hay un buen son hay gente hay gente hay gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en este momento hay varios días hay muchas veces que hay no pasos ¿Dino? Chino Eh, sudah Ketemu kita Kita ngobrol Sama adiknya Kakak Moro ini Baru di atas itu Itu sama, beda Lain, berarti Kakak Moro punya yang disini saja Ini, batas ini Batas itu baru Selewat Selewat mana Berapa hari ini Yang kerja ini Besar sekali Tiga minggu Tiga minggu Tiga minggu Yang saya lihat Dari bawah itu Eh, asap-asap Jadi Jadi Oke, guys Bang Jaya Mau ikut kerja Berapa tahun Berapa tahun Dengan Dengan Tama-sama Ratani Bikin rambut Melayakum Bonya Tama-tama karya Bikin rambut Keluarga semua jadi Eh Tama-tama Erambut, sudah turun di bawah Sudah tinggi No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.